Juan capítulo 12 del verso 20 hacia el verso 24 y dice así Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta Estos pues se acercaron a Felipe que era de Bethsaida de Galilea y le rogaron diciendo Señor, quisiéramos ver a Jesús Felipe fue y se lo dijo a Andrés Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús Jesús le respondió diciendo Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado De cierto, de cierto os digo Que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo Pero si muere, lleva mucho fruto Puede tomar su asiento glorificando el nombre del Señor Gloria a Dios Cuando nosotros leemos ahí en Juan capítulo 12 verso 20 Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta Oiga esto Había una fiesta de los judíos Una fiesta muy importante Y ahí habían subido unos griegos también Para adorar Juntamente con los judíos Estos griegos Eran hombres que se habían acercado a los judíos Seguramente que llegaron a la conclusión De que la sabiduría de Dios era más elevada Que la sabiduría de los griegos Porque los griegos Lograron Un nivel intelectual Un nivel de conocimiento humano Que hasta el día de hoy Todavía están en la historia Como unas de las civilizaciones Más conocedoras Una de las civilizaciones En las cuales hermanos Todavía hasta el día de hoy Quedan rastros entre nosotros Hasta acá tan lejos Sin embargo estos hombres Llegaron a la conclusión De que en el Dios de los judíos Estaba la verdadera sabiduría Seguramente que estos griegos Eran prosélitos Es decir Eran de aquellos que se habían unido al judaísmo Y habían abrazado la fe de los judíos Y en esta ocasión Habían subido A adorar A la fiesta Era algo sublime Era algo hermoso Pero a la misma vez Ahí comenzó a marcar Oiga bien Podríamos decir Ahí comenzó a marcar El orden que había de tomar El plan de salvación De Dios para los hombres Quiero decir Quiero decirle que Si nosotros pudiéramos Vivir cada momento De lo que pasó El Señor Jesús En su ministerio En esta tierra Sería tremendo El llegar a conocerlo ¿Por qué razón? Porque fueron experiencias Tremendas En la vida del Señor Aquí podemos ver nosotros Una cosa Y es que había un grupo De personas Las cuales se interesaban Por ver al Señor Y a nosotros Nos alegra El saber que había gente Que de pronto Querían ver al Señor Pero nosotros Debemos adentrarnos Y descubrir Otras cosas más El Señor Jesús Desde los profetas Había sido anunciado Que nacería Entre los judíos Que nacería En Belén de Judea Y ciertamente Nació el Señor ahí Se crió en Nazaret Y a los 30 años Comenzó su ministerio Y comenzó a predicar Acerca del reino De los cielos Aquello fue Un movimiento especial Un movimiento único Póngase a pensar Que para cuando El Señor nació En Belén de Judea Hacía alrededor De 400 años Oiga bien Que no había profeta En Israel Alrededor de 400 años Sin profecía El pueblo de Israel Sin que apareciera Un hombre de Dios Y les predicara Así que cuando apareció Juan el Bautista Aquello fue maravilloso Era algo especial Porque por 400 años No se había sabido De profeta en Israel Hasta que apareció Juan el Bautista Y apareció Gritándoles Apareció Clamándoles Y diciéndoles Se ha abierto La puerta Del reino De los cielos Para que ustedes Pueden entrar Simplemente reciban Al que viene Detrás de mí Porque ese es El que les llevará Les entrará En el reino De los cielos Recibanlo Porque ahí viene ya Que tremendo Gloria a Dios Hay algo muy hermoso Aquí El ver que de pronto El mundo es visitado Por el mismo Dios Encarnado Es un privilegio Para el pueblo De Israel Pero hay que ponernos En el lugar Del Señor Por un momento El Señor Sabía Que venía Al pueblo De Israel Primero Y yo me pongo A pensar El Señor Estuvo desde niño Presenciando Los sacrificios De los corderos Y yo creo Que desde que El Señor Era un niño Él tenía siempre Una identificación Personal Con el cordero Pascual Con el cordero De la Pascua Que se inmolaba Cada año Yo siempre he pensado Porque me gusta Pensar Me gusta meditar Y a veces Le he preguntado Y le digo Señor ¿Cuántas veces Estuviste Frente al Corderito Que estaba Siendo Degollado? ¿Cuántas veces Viste aquel Animalito Que estaba Preparado Para ser Matado A ver Para ser Sacrificado El día De la Pascua? ¿Cuántas veces Tu cuerpo Y desde tu corazón Te estremeciste Al ver Aquel animalito Sabiendo Que un día Tú ibas A tomar El lugar De ese animalito El Señor Sabía A lo que había Venido Por eso Es que le digo Hermanos Que tremendo Que el Señor Venga cumpliendo Las profecías Que llegue Hasta la edad De 30 años Y nadie Se da cuenta Vivió Y creció En Nazaret Entre aquella Gente Y no descubrieron Que entre ellos Estaba El mismo Dios Manifestado En carne Todos Veían Que el Señor Era diferente Desde su niñez Pero nunca Descubrieron Que ahí estaba El Señor Entre ellos Todavía Cuando el comenzó A predicar La palabra A identificarse Como el Mesías Todavía No lo quisieron Recibir Yo me pongo A pensar En aquella ocasión Cuando el Señor Al ver a la ciudad De Jerusalén A una distancia Les gritó Y desde lo más Profundo De su corazón Le dijo Jerusalén Jerusalén Que matas A los profetas Y apedreas A los que yo Te he enviado Y les dice Cuántas veces Quise juntar A tus hijos Como la gallina Junta a sus pollos Debajo de sus alas Y no quisiste Y ahí le dice El Señor De aquí en adelante Tu casa Quedará desierta Ya no me volverán Ya no me volverán A ver Les dice Buscan Buscan la forma De matarlo Dice la escritura Pero por miedo A la gente Que cree en los milagros Del Señor No lo matan Porque no era el tiempo Que él tendría que morir Pero vamos al momento Cuando leemos En Juan capítulo 12 Verso 20 Había una fiesta especial En Jerusalén Y entre todos Los judíos Había un grupo De gente Que no era judía Y ese grupo De griegos Fueron y adoraron A Jerusalén Fueron y se gozaron Con la festividad judía Y de paso Aprovecharon Seguramente Que habían escuchado Mucho acerca de Jesús Y aprovecharon Ya que estaba El Señor ahí Dijeron Vamos a conocer A Jesús Vamos a ver A Jesús Vamos a gozarnos Con Jesús Y esto es Lo que llama Mi atención Y esto es Lo que toca Mi corazón Y esto es Lo que tiene que ver Con usted Y conmigo El día de hoy ¿Por qué razón? Porque allí Hace dos mil años Atrás Un grupito De gente Que no era judía Se estaba Acercando Al Señor Jesús Para que Desde ese momento En adelante Pudiéramos Podemos decir Se marcara Algo muy especial Para nosotros Pero también En la persona De Jesús Allí había Quien se interesara Por Jesús Los judíos No se interesaban Juan 1 10 Dice Verso 11 y 12 Vamos a ir más Directamente Lea juntamente Conmigo Ahí en Juan Donde estamos Capítulo 1 Verso 11 ¿Qué dice La palabra Del Señor? Juan Capítulo 1 Verso 11 Y verso 12 A lo suyo Vino Oiga Y los suyos Y los suyos No le recibieron Él vino A lo suyo Vino a su creación Y los suyos Aquellos A quien Él escogió Como su pueblo Y los suyos No le recibieron Pero ¿Qué dice El versículo 12? Mas a todos Los que le recibieron A los que Creen en su nombre Les dio Potestad De ser Hechos Hijos De Dios Que tremendo Ahí estaba Llegando A los suyos Dele un aplauso Al rey Bendito El nombre Del Señor Ahí estaba El Señor Llegando A los suyos A su tierra A su creación Y los suyos Que deberían De haberle recibido Los judíos Y los suyos No le recibieron Mas a todos Los que le recibieron A los que Creen en su nombre Les dio Potestad De ser Hechos Hijos De Dios Ahí es donde Comienza El Señor A manifestarse A los gentiles A los que No eran Judíos Allí está El grupo De gentiles Que no eran Judíos Llegando A buscar A Jesús Querían Ver a Jesús Habían Escuchado De Jesús Y ellos Querían Conocerlo Que es lo Que le quiero Decir con Todo esto Mi hermano Mi hermana Que doy Gracias a Dios Por este grupo Que es un grupo Que a cada mes Trae una Ofrenda De amor Para alcanzar Una almita Más No es Cualquier persona A la que Alcanzamos Son Hombres Y mujeres Los cuales Han Escuchado De Jesús Por ahí Vagamente Han Escuchado Y si no Han Escuchado Están Clamando Desde lo Profundo De su Ser Por un Cambio De corazón Que no Saben Ni de dónde Les va Llegar Y de pronto A través De la radio Escuchan Un mensaje Que les dice Que hay esperanza Para ellos Un mensaje Que les dice Que Cristo Jesús Es el que Puede cambiar Sus vidas Y ahí es Donde conocen A Jesús Aleluya Si me está Entendiendo Fíjese bien Ahí llega Un grupo De gentiles Como nosotros Que no les Corría por sus Venas Sangre Judía Y ellos Querían Ver a Jesús Cuando Los judíos Lo querían Matar Los otros Lo querían Para gozarse Con él Que tremendo Todo es Hermoso Seguramente Que para el Señor Fue algo Especial Los judíos No le querían Ahí había un grupo Que se interesaba Por verlo Se interesaba Por escucharlo Se interesaba Posiblemente Por escuchar Esas verdades Maravillosas Se esperaba Seguramente Que aquel grupo Esperaba verlo Actuar Con aquellos Milagros Que se oían De él Ahí estaban Para ver Al Señor En acción Para escuchar Sus palabras Seguramente Que para el Señor Aquello era Especial Cuando nadie Lo quería Recibir Y tenía Tanto que dar Y de pronto Viene un grupo Y lo quiere Escuchar Pero que fue Lo que dijo El Señor Más adelante El Señor Dijo Después que le Dijeron Señor Hay unos griegos Que te buscan Que quieren verte Que quieren hablar Contigo Hay unos griegos Que no se quieren ir Sin antes Conocerte La respuesta Del Señor No fue Tráiganlos O díganles Que no los recibo La respuesta Del Señor Mis hermanos Fue Una respuesta Bien rara La respuesta Del Señor Fue la siguiente Es tiempo De que yo Sea glorificar El Señor Dijo Ha llegado La hora Para que yo Entre a mi gloria Porque para que Entre a mi gloria Porque el Cristo A quien nosotros Servimos El Dios A quien nosotros Servimos Es un Dios Que no solamente Se nos predica Acá Como una religión Es un Dios Que al mismo tiempo Que se nos predica Se nos hace saber Y se nos hace entender Por su palabra Que el por la fe Al creer en el No solamente Nos convertimos A Cristo Sino nos introduce A su misma gloria Pablo escribiendo A los Efesios En el capítulo 2 Dice que todo cristiano No solamente Ha creído en Cristo No solamente Está en un estado De salvación Pero dice que Dios Ya lo ve sentado En gloria con Él Porque estamos Sentados En lugares Celestiales Con Cristo Jesús Bendito el nombre Del Señor Si entendemos Entonces nos damos cuenta Cualquiera de nosotros Diría Pues que hermoso Que hubiera gente Que quería escuchar Al Señor Que bueno Gloria a Dios Por un lado Que bueno Pero por otro lado Que triste Pero porque Que triste hermano Que bueno Porque había Alguien que se interesaba Por conocer a Jesús Porque había Alguien que quería Escucharlo Que quería verlo Que quería estar Con Él ahí Pero que triste Es cuando el Señor Dice Es necesario Que entre a mi gloria Porque no era Porque no era asunto Nada más De elevarse Y de entrar A su gloria Para entrar A su gloria Habría que ir A la cruz Del Calvario Había que morir En una cruz Iba a ser Iba a ser una muerte Vergonzosa Iba a morir Como un criminal Allí estaba En medio De dos ladrones No era asunto Nada más De elevarse Y entrar A la gloria Cuando Él dijo Es necesario Que el Hijo del Hombre Ya entre a su gloria Es que primero Habría que ir Por el Calvario Había que ir A sufrir Y luego Ser sepultado Resucitar Y luego después Entrar a la gloria Pero para que Entrar a la gloria Porque de nada Sirve un Cristo Que muera Nada más Yo no creo En un Cristo Nada más Que murió Ni me interesa Ese Cristo Nada más Que murió Porque si nada más Murió Y no resucitó Entonces no tenemos Vida eterna Pero nuestro Cristo No solamente murió Sino también Resucitó Está en gloria Y porque está en gloria Tenemos nosotros La entrada A la misma gloria Bendito el nombre Del Señor Una vez más Que precioso Es que haya Gente que se Interese en Jesús Pero que triste Porque el dice Es necesario Que ahora Entre a mi gloria Se recuerda Cuando allá En Juan Capítulo 14 El Señor Les dice A sus discípulos Creen en Dios Crean en mí Y luego Les dice En la casa De mi padre Muchas moradas Hay Voy a preparar El lugar Para ustedes Y si les Preparo lugar Entonces vendré Y me los llevaré Para que estén Conmigo Para que donde Yo estoy Ustedes también Estén Que hermoso Se oye Se oye Muy hermosa La declaración Del Señor Pero si nosotros Lo vemos Espiritualmente Que triste Porque Que triste Porque Al ir a preparar Lugar para nosotros Es decir Al ir Nuestro Señor Y hacer posible Que nosotros Entráramos A la morada De Dios Era necesario Ir a la cruz Del Calvario Morir Por nosotros Derramar Su preciosa Sangre Para poder Asegurarnos Nuestro lugar En gloria Para nosotros Que hermoso Que gusto Saber aquello Que nos va a preparar Lugar en gloria Pero oígame Él va a morir Por eso Él va a sufrir Por lo que nosotros Vamos a gozar Él va a tener Que ir a la cruz Cuando nosotros Solamente Ahora creyendo Porque eres salvo Ahora Porque recibo Por la fe El sacrificio De Cristo Pero que costó Eso Costó que Cristo Fuera Y muriera Por mí En la cruz Del Calvario Costó que él Fuera Y se colgara Con los pecadores En la cruz En lugar de que yo Fuera a la cruz Él fue por mí Estamos entendiendo Había un grupo De griegos Que llegaron Y dijeron Queremos ver a Jesús Que precioso Ahí comienza El Señor A tratar ya Con los gentiles Él mismo ve Que ya llega El tiempo Porque él mismo Dice Ahora sí Ya tengo Que ser glorificado Ya tengo Que entrar A mi gloria Pero había Que pasar Por la tremenda Vergüenza Había que pasar Por ser El juez justo Y pasar Por ser El reo Supuestamente Pecador Era el juez Justo Era el mismo Dios Encarnado Alguien que nunca Cometió pecado Y nunca cometió Una injusticia Ahora iba a tener Que ser juzgado Por los líderes De este mundo Y por los religiosos De este mundo Aquello era terrible Pero ahí Iba a comenzar A abrirse La oportunidad Para los que No somos judíos Que tremenda Bendición Pero que tremendo Dolor Para él En otras Palabras ¿Ha sabido Usted De una mujer Que para Dar a luz A un hijo Tuvo que Morir Ella ¿Ha sabido Usted De una mujer Que al nacer El hijo Murió Ella Algo así Sucedió Con nosotros Venía Un grupo De griegos De gentiles Como usted Y yo Estaba para Abrirse La puerta Para los gentiles Para nosotros Nosotros Queriendo Entrar Y por Entrar Lo empujamos A la muerte O sea Que nosotros Mismos Nuestro Acercamiento Al Señor Era Lo que Le estaba Empujando A la muerte A él Por eso Dijo Ahí Ahí están Los griegos Le dijeron Señor Te buscan Unos griegos Quieren verte Sienten Unos grandes Deseos De conocerte Y el Señor Sabía Lo que Estaba Diciendo Dijo Es necesario Que el hijo Del hombre Sea glorificado Ya llegó El tiempo Que entre A su gloria Pero va a pasar Por la crucifixión Para poder Entrar a la gloria En otras palabras Voy A tener Que ir A la muerte Ya llegó El momento De ir A la muerte Porque empezaban A llegar Los que ahora Querían La palabra De Dios Ahí enseguida Dice Si el grano De trigo No cae En tierra Y muere Queda solo Pero si el grano De trigo Muere Lleva Mucho fruto Así dice La palabra Del Señor La pregunta Que le voy a hacer Es un poco Necia Si usted Quiere Ingenua Si usted Quiere Pero se La tengo Que hacer Si sembramos Un granito De trigo Cuando nazca La plantita Y de fruto Que fruto Va a dar Trigo Y el Señor Dijo Si el grano De trigo No cae En tierra Y muere Queda solo En otras palabras Si yo Dijo el Señor Poniéndose En el lugar Del grano De trigo No muero Entonces Yo solo Me voy A la gloria Nadie me detiene No soy esclavo De Satanás No tengo pecado Aquí vine de paseo A la tierra Me voy Y entro a mi gloria Pero se me presenta Otra oportunidad Morir Entre los hombres Morir Como un pecador Llevarme El pecado De todos los hombres En mi cuerpo Sacar ese pecado Y poder así Traer mucho fruto Conmigo Llevarme a esta gente A meterlos Al reino De los cielos O voy solo O muero Y me los llevo A todos Si el grano De trigo No cae En tierra Y muere Queda solo Pero si el grano De trigo Muere Llevará mucho fruto Una vez más Si yo siembro Un granito De trigo Y esa plantita Nace y crece Y da fruto Que es lo que va a dar Va a dar trigo Ahora Póngase a pensar Aquí Porque aquí Está la bendición El Señor Jesús Él era El mismo Dios Encarnado Y en aquella Humanidad Se encontraba La perfección Colosenses 2 9 Dice En él Habitó La plenitud De Dios En ese cuerpo De carne La plenitud De Dios En esa humanidad Dios mismo Obrando a través De aquella humanidad Dios mismo Hablando a través De aquella humanidad La persona De Dios La humanidad De Dios Ahora Al morir Cristo Y dar fruto Entonces Iba a dar fruto Semejante Al de él En otras palabras Si yo siembro Trigo El granito Aquel Va a morir Pero sale Una plantita Que es la vida Que Dios Da De esa plantita Sale una espiga O varias espigas Y de ahí Salen muchos Granos de trigo De la misma Calidad Del que yo Sembré Entonces Si el Señor Muere Y resucita Hay la posibilidad Oiga bien De mejorar La calidad Del hombre En un 100% Es decir Si Cristo No muere Seguimos igual De pecadores Igual de perversos Y morimos Y vamos A la condenación Eterna Pero si Cristo Muere Y resucita Entonces Hay la posibilidad De limpiar La semilla De este mundo Y que haya Hombres Ahora Con el corazón De Cristo Con el sentir De Cristo Así como Cristo Vivió en la tierra Así también Habrá Hombres Y mujeres Que a semejanza De Cristo Sientan lo mismo Y vivan lo mismo Diríamos Que valió la pena Que el Señor Muriera Si valió la pena Que el Señor Muriera Podemos decirle En esta noche Señor No fue en vano Gloria a ti Que moriste Y resucitaste Han pasado Dos mil años Señor Como para que se olvidara El mundo de ti Pero en estos días Antes de olvidarse Están Cambiando Muchos Muchos Están saliendo A tu imagen Y semejanza Tu palabra Se está predicando Y el hombre Y la mujer Cambian De su corazón Estamos naciendo De nuevo Pero a la semejanza De Cristo Bendito El nombre Del Señor Si me está Entendiendo Gloria a Dios Una vez más Oiga lo que dice Juan capítulo 12 Verso 20 Había ciertos Griegos Entre los que Habían subido A adorar En la fiesta Estos Pues Se acercaron A Felipe Que era de Betsaida De Galilea Y le rogaron Diciendo Señor Quisiéramos Ver a Jesús Felipe Fue Y se lo dijo Andrés Entonces Andrés Y Felipe Se lo dijeron A Jesús Jesús Les respondió Diciendo Ha llegado La hora Para que el hijo Del hombre Sea glorificado De cierto De cierto Os digo Que si el grano De trigo No cae en tierra Y muere Queda solo Pero si muere Lleva Mucho Fruto Gloria a Dios Quiero decirle algo Y ojalá Que todos Los que escuchen Un día Este mensaje Lo puedan entender Hace dos mil años En esta ocasión Ya casi Para morir El Señor Ya se estaba Llegando El tiempo Vinieron Este grupo De griegos Deseosos De conocer A Jesús Venían A buscarlo Y les decía En estos días El Señor Podía haberse Encontrado Con ellos Frente a frente Como lo hizo Con tantas Personas En su ministerio Sin embargo Acá Les dio el Privilegio A Felipe Y Andrés A dos de sus Discípulos Para que aquellos Griegos Vinieran Y para que Llegaran Y le preguntaran A Felipe Y le dijéramos Señor Queremos ver A Jesús Felipe Va y le dice Andrés Oye aquí Hay unos griegos Que quieren Ver al Señor ¿Por qué no Llamarlos Directamente El Señor? ¿Por qué no Hacer que lleguen A buscarlo A él Directamente? ¿Por qué Tener que Llegar Con los Hombres? Es que El Señor Hermanos Quería usar A Felipe Y Andrés Para que Sirvieran De intermediarios Para que Sirvieran De mensajeros Para que Ellos Los Introdujeran Con el Maestro Ellos Yo creo Que nunca Se imaginaron Hasta el día Que estuvieron En gloria Con Cristo Porque están En gloria Hay gente Que dice Hermano Pero no ha Habido Resurrección Estamos hablando Del cuerpo De gloria Que Dios Les va a dar Pero Pablo Lo dice En su segunda Carta A los Corintios Capítulo 5 Que cuando Estamos Ausentes Del cuerpo Estamos Presentes Con el Señor Por lo tanto Todo cristiano En cuanto Muere En esta Tierra Abre sus Ojos En gloria Con el Señor Gloria a Dios Yo creo Que los Apóstoles Nunca se Dieron Una idea De lo que Era Estar Con el Señor De lo Que Era Ser Escogidos Para Poder Introducir A los Hombres Con el Señor De Simples Pescadores De Simples Cobradores De Impuestos De Personas Del Vulgo Quiere Decir De Gente Que Habla La Lengua Vulgar O Común De Gente No Especial De Ese Grupo De Gente Se Rodeó El Señor Pero Para Que Ellos Tuvieran El Privilegio De Ser Los Anunciadores Los Presentadores De Los Pecadores Con Él Por Eso Yo Quiero Decirles En Esta Noche Mis Hermanos Y Hermanas Que Han Venido A Traer Una Ofrenda De Amor Para Que Por Medio De Un Programa De Radio Por Medio De Una Emisora Podamos Llegar A Un Almita Por Ahí Que No Es A Una Llegamos A Miles A Cada Día Dese Cuenta Que Eso No Es Una Carga Ese Es Un Privilegio Que El Señor Nos Da De Poder Servir De Anunciadores De Los Hombres Pecadores Para Que Se Acerquen Al Señor Bendito El Nombre De Cristo Aquí Hay Algo Muy Hermoso Que Toca Mi Corazón En Esta Tarde Meditaba En La Palabra Del Señor Y Le Decía Señor Aquí Dice Que En Aquella Ocasión Vinieron Un Grupo De Griegos Y Te Venían Buscando Querían Acercarse A Ti Deseaban Ver Deseaban Encontrarse Contigo Y Y Eso Me Hablaba El Señor Y Me Decía Si Hijo Todavía Hasta El Día De Hoy Es El Tiempo De Los Gentiles Pero Toma En Cuenta Que Ya Van Dos Mil Largos Años Desde Que Los Gentiles Empezaron A Buscarme Y Sabes Que Hijo Allá En Aquella Ocasión Felipe Y Andrés En Cuanto Se Dieron Cuenta Que Los Griegos Me Querían Ver Inmediatamente Me Buscaron A Mí Para Que Yo Los Atendiera Y Ahí Es Donde Yo Prometí Que Los Iba A Meter Al Reino De Los Cielos Y Me Dice Hijo Toma En Cuenta Que Hace Ya Dos Mil Años Que Los Griegos Es Decir Los Gentiles Los Que No Son Judíos Han Estado Deseando Un Encuentro Conmigo Y Muchas Veces Ustedes Los Mismos Cristianos No Están Dispuestos Espiritualmente Para Servirme Como Intermediarios Porque Ustedes Mismos No Hacen Algo Para Que Ellos Se Puedan Encontrar Conmigo La Gente Que No Conoce De Dios Nos Los Dice Por Su Situación Por Sus Enfermedades Nos Lo Dicen Por Sus Problemas Nos Lo Dice El Mundo Que Tiene Necesidad De Cristo Usted Ve Por Donde Quiera La Televisión Se Está Buscando Cómo Poder Sobrellevar A la Juventud Se Está Buscando Cómo Aconsejar A los Matrimonios Para Que No Se Separen Porque Es Tanto El Daño Que Se Les Hace A Los Niños Y Los Mismos Padres También Allí Está Gritando El Mundo Que Quiere Conocer A Jesús Y Usted Y Yo En Esta Noche Con Esa Ofrenda De Amor Que Traemos Le Estamos Diciendo A la Gente En Donde Está Jesús Estamos Presentando A Jesús Con Los Hombres Y A Los Hombres Con Jesús Estamos Sirviendo De Intermediario Estamos Haciendo La Presentación Posiblemente Usted Sea Un Obrero En Una Fábrica Un Hermano Que A Poco No Tuvo Estudio Que Está Ganando El Mínimo A Poco Es Una Madre De Familia Que Se Está Quitando El Bocado De Sus Hijos Para Darle Al Señor Pero Déjeme Decirle No Hay Cosa Más Maravillosa Que Ser Los Que Estamos Allá Anunciando Al Rey No Hay Cosa Más Estamos Presentando A Los Pecadores Con El Dios De Los Cielos Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Ahí Están Las Necesidades De Los Hombres Hay Todavía Multitudes Que Quieren Conocer Al Señor Yo He Escuchado Hermanos A Muchos Predicadores Y A Muchos Hermanos Que Dicen La Gente Ya No Quiere Nada Con Dios No Es Así ¿Cómo Vamos A Decir No Quiere Nada Si No Vamos A Preguntarles Vaya Y Pregunte Podemos Ver Hasta Los Testigos De Jehová Metiéndose Por Todos Los Rincones Y Donde No Llega El Evangelio Llegan Los Testigos De Jehová Y La Gente Corre Tras Los Testigos De Jehová Llegan Esas Gentes Que Andan Ahorita En Cada País Y Que De Algunos País Encima Y Le Dicen Que La Toquen Y Que Con Eso Van A Sanar Eso No Está Establecido En La Palabra Del Señor En La Palabra De Dios Dice Que En El Nombre Del Cristo De La Gloria Es Como Viene La Sanidad Porque Cristo Llevó En Nuestro Cuerpo Porque Cristo Llevó En Su Cuerpo Nuestras Enfermedades No Las Llevó Una Sábana Nuestras Enfermedades Nuestras Enfermedades Las Llevó Cristo En Su Cuerpo Por Lo Tanto No Puede Ser Solamente Que Le Digan Toque Esta Manta Y Usted Va A Ser Sano No Eso Es Mentira Del Diablo Solamente Cristo Jesús Llevó Nuestras Enfermedades Aleluya Pero porque La Gente Acepta Todas Esas Creencias Porque No Hay Hombres Y Mujeres Como Usted Y Como Yo Para Que Los Presenten Con El Señor Pero Damos Gracias A Dios Que Aquí Habemos Un Grupo Y Que Vamos A Hacer Más Que Vamos A Crecer Que Vamos A A A Y Que Vamos A Estar Llegando A Muchos Corazones Todavía Hay Griegos Que Están Buscando A Jesús Todavía Hay Guatemaltecos Que Están Buscando A Jesús Todavía Hay Hondureños Que Están Buscando A Jesús Todavía Hay Mexicanos Que Están Buscando A Jesús Todavía Hay Hombres Y Mujeres Que No Son Judíos Que Quieren Conocer A Jesús Pero Hacen Falta Hombres Como Felipe Como Andrés Que Puedan Descubrir A Los Necesitados Y Que Les Digan Vengan Ahora Los Vamos A Llevar Para Con El Señor Bendito El Nombre De Cristo Dale Un Aplauso Al Rey Bendito El Nombre Del Señor Gloria a Dios Venga Conmigo Y Leamos Una Escritura Que Está En Juan Capítulo Diez Apenas Dos Capítulos Antes Del Que Estamos Leyendo Cuando Los Judíos No Quisieron Recibir Al Señor Oiga Lo Que Dice El Señor Aquí En Una Revelación Juan Capítulo Diez Verso Dieciséis Ya Lo Tenemos Cristo Dijo También Tengo Otras Ovejas Que No Son De Este Redil Aquellas También Debo Traer Y Oirán Mi Voz Y Habrá Un Rebaño Y Un Pastor Apenas Estaba Hablando El Señor A Los Judíos Ahí En El Capítulo Diez Que No Lo Querían Recibir Él Les Decía Yo Soy La Puerta El Que Por Mientras Será Salvo Yo Soy El Buen Pastor Les Decía Y Ellos No Le Querían Recibir Y En Eso Les Dice El Señor Bueno Ya Que Ustedes No Me Quieren Recibir Quiero Decirles Que También Tengo Otras Ovejas Esas Otras Ovejas Dicen Los Mormones Que Éramos Nosotros En América Y Que Acá Se Vino Cristo Por Las Otras Ovejas No No Esas Ovejas Es El Pueblo Gentil En General Es El Pueblo Gentil En General Les Estaba Hablando A Los Judíos Y Les Dice No Me Quieren Recibir Yo Tengo Otras Ovejas También Y Muy Pronto Me Voy A Ir A Ellas Y Parece Que Las Otras Ovejas Estaban A La Vuelta De La Esquina Escuchando Porque Apenas Dos Capítulos Después Casi Inmediatamente Le Llegan Las Ovejas Ya Queriéndose Meter Al redil Ahí Llegaron Los Griegos Ahí Llegaban Las Ovejas Como Si Estuvieran Escuchando El Llamado Del Pastor Ahí Estaban Acercándose Ya Para Ser Recibidas Y Déjeme Decirle Mi Hermano Mi Hermana Hace Dos Mil Años Que Las Ovejas Están Recibiendo El Llamado Del Señor Y El Llamado Se Escucha A Través Del Mensaje Del Evangelio El Llamado Viene A Los Hombres A Través De La Predicación Del Evangelio Gloria a Dios Quiero decir Hace Unos Días Que Yo Tuve Un Pequeño Problemita Por Ahí Me Sentí En Un Momento Con Deseos De Meterme A Todo México Para Poder Dedicarle Mi Vida Porque Sabe Que Está Recibiendo Un Avivamiento Como Nunca Lo Ha Tenido En La Historia México La Gente Está Recibiendo Pero Con Un Hambre Tremenda La Gente Viene A Los Servicios Uno Le Predica La Palabra De Dios La Gente Recibe Y La Gente Inmediatamente Es Bendecida Por Dios Hace Unos Días Estaba En La Ciudad De Morelia Hay Una Mujer Que Viene Con Su Hija Jovencita Todos Los Días Y Esa Jovencita Ha Tenido Muchos Ataques Para No Quedarse En La Iglesia Y Hace Unos Días Estaba La Muchachita En La Iglesia Pero No Se Podía Sentar No Se Podía Parar Acá Tenía Algo Como Que Si Se Le Hubiera Zafado La Parte De Aquí De La Cintura Allí Estaba Con Unos Dolores Tremendos Terminara El Servicio Y La Muchachita No Podía Se Veía Que No Podía Mandé A Uno De Los Ministros Le Digo Vaya A Ver Que Pasa Y Regresó Y Me Dice Hermano La Muchachita Está Con Un Dolor Tremendo Que No Se Le Quita Con Nada Ya Al Rato Me Fui Antes De Ir A Predicar Llegué Y Le Digo A La Pongale Su Mano Aquí Donde La Muchachita Tiene El Dolor Y Encima De La Suya Voy A Poner La Mía Y Déjeme Decirle Que El Señor Le Pero ¿Por qué Está Haciendo Eso El Señor Porque La Gente Llega Con Todo Su Corazón Con Todo Su Corazón Hay Mucha Necesidad Hay Muchos Griegos Esperando Al Señor Pero Hace Falta Que El Señor Se Anuncie Y Como Anunciamos Al Señor A Través De Un Programa De Radio Cuando Abrimos Un Programa De Radio Estamos Poniendo A Jesús Ahí Estamos Presentando A Jesús Al Jesús Que Ellos Están Esperando Están Anunciando Un Cambio En Sus Vidas Pero La Religión Nunca Se Los Va Dar De Pronto Les Presentamos A Jesús Por Un Mensaje En La Radio La Gente Conoce A Jesús Al Rato Llegamos Porque Ellos Ya Quieren Entregarse Al Señor Ahí Está La Presentación De Dios Con Los Hombres Y De Los Hombres Con Dios Bendito El Nombre De Jesús Gloria a Dios Leamos Una vez Más Juan Capítulo 12 Y Vamos A Leer Del Versículo 20 Hacia El 22 Gloria A Dios Juan Capítulo 12 Verso 20 Al 22 Dice Había Ciertos Griegos Entre Los Que Habían Subido A Adorar En La Fiesta Estos Pues Se Acercaron A Felipe Que Era De Betsaida De Galilea Y Le Rogaron Diciendo Señor Quisiéramos Ver A Jesús Que Le Parece Quisiéramos Ver A Jesús Felipe Fue Y Se Lo Dijo Andrés Entonces Andrés Y Felipe Se Lo Dijeron A Jesús Que Precioso Vienen Los Griegos Y Se Encuentran Con Uno De Los Siervos Y Le Dicen Queremos Ver A Jesús Y Aquel Discípulo Va Y Se Busca Otro Y Le Dice Mira Hay Esta Necesidad Que Hacemos Vea Que Precioso Cuantas Veces Nosotros Como Personas Sin Entendimiento Espiritual Nos Encontramos Con Alguien Y Como Si Nos Encontráramos Un Tesoro Solo Para Nosotros No Queremos Que Nadie Más Le Hable Si Un Hermano Va Y Comienza A Hablar Con Esa Persona Le Dice No 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 Déjelo Solo Yo Lo Estoy Tratando Yo Estoy Trabajando Con Él No Se Meta Ahí Mire Que Precioso Viene Felipe Y Busca Andrés Y Le Dice Aquí Hay Un Grupito De Gente Que Quiere Atención Vea Que Precioso Es La Comunicación Vea Como En Estos Días Entre Los Mismos Pastores No Hay Ese Compañerismo Cada Quien Piensa Que Los Va A Conseguir Para Su Propia Iglesia Y Para Su Propio Cielo Solamente Hay Un Lugar De Gloria Solamente Hay Un Dios Solamente Somos Siervos De Un Señor No Vamos A Poderlos Llevar A Nuestra Propia Gloria O Con Otro Señor Solamente Hay Un Señor Y Una Gloria Que Es Lo Para Felipe Y Andrés Ponerse De Acuerdo La Tarea Es Mucha El Señor Jesús Dijo Los Campos Están Blancos Para La Cosecha Rueguen Al Señor De La Mies Al Señor De La Cosecha Que Envíe Obreros Para La Cosecha Porque A La Verdad La Cosecha Es Mucha Y Los Obreros Son Pocos Que Tremendo Se Recuerda Aquella Ocasión Que Los Disípulos Habían Andado Pescando Toda La Noche Y No Pescaron Nada Que Les Dijo El Señor Métanse Más Adentro Pedro Tira La Red A La Mano Derecha Señor Pero Hemos Pescado Toda La Noche Y Nada Hemos Sacado Usted Tírela La Mano Derecha Dijo A Tu Palabra Señor La Tiro Y La Tiró Y Dice Que La Red Se Llenó Que Hicieron Los Disípulos Que Hizo Pedro Llamó A Los Otros Que Tenían Barcas Vacías Y Les Gritó Les Dijo Vengan Acá Hay Abundancia De Peces Para Todos Vengan Me Ayudan A Tirar De Esta Red Y La Sacamos Y La Echamos Acá Y Volvemos A Tirar La Red Y La Sacamos Y Le Echamos A La Tuya Y Dice Que Cuando Regresaron A La Orilla Las Barcas Casi Se Hundían Las De Unos Y Las De Otros Sabes Por Que En Estos Días Hay Barcas Que No Se Llenan Y Andan Por Ahí Los Hermanos Pescando Toda La Noche Es Es decir Todo El Tiempo Y No Pesca Nada Dos O Tres Pescaditos Malos Por Ahí Para Comer Se Tienen ¿Sabes Por Qué Por Envidiosos Si Agarran Una O Dos Almitas Y Ya No Quieren Compartir Con Nadie Ve A Ver Los Que Andan Pescando Un Día Fuimos Por Allá Al Golfo De Baja California A Pescar Todo Allá El Mar De Allá Del Golfo Toda Aquella Parte Del Mar De Cortés Se Veía Solo Y Allá Andaba Un Pescador Y Nosotros Íbamos Llegando A Donde Estaba Él Y Le Dijimos ¿Qué tal Hay Pesca? Y Dice No No Hay Pero Lo Curioso Es Que Tenía Dos Cañas Así Para El Mar Cañas De Pescar Y Las Dos Estaban Dobladas Completamente Así Y Se Movían Como Que Tenía Un Animal Grande Ahí Y Les Digo A Los Que Iban Con Nosotros Quedémonos Un Ratito Nada Más Y Él No Allaba Quería Corrernos Con Los Ojos Pero No No Se Animaba Y Ahí Estaba Que Hago Y Las Cañas Que Casi Se Le Iban Al Mar Y Por Fin No Hizo Otra Cosa Más De Que Empezó A Sacar Y Le Digo No Que No Había Tremendo Y Ahí Tiramos También Y Empezamos A Sacar Así Andamos A A Veces Pescamos En Un Lugar Y No Queremos Compartir Hay Lugares Donde Usted No Puede Llegar Y Ponerse Ahí A Unas Cinco Cuadras Porque Llaman A La Policía Y Le Dicen Que Lo Saque De Ahí Se Quejan A La Ciudad Se Quejan En Los Pueblos Y Dicen No Queremos A Este Pastor Aquí Porque Nos Va A Robar Las Ovejas Que Ingratos Que Ingratos Pedro No Pedro Sacó Y Dijo Vénganse Acá Estar Porque Él No Era Envidioso Porque Lo Que Era Necesario Era Sacar Los Peces Del Mar Va A Llegar El Señor Y Nos Va A Encontrar Ahí Con Las Cañas Ahí Dobladas Hermanos Pero Envidiosos No No Vengan Aquí No Hay Nada Como Que No Hay Yo Les He Dicho Por La Radio El Abrir Programas De Radio Y Abrir Emisoras Dígame Yo Le Digo Donde Hay Yo Le Digo Donde Hay Pero No Cualquiera Quiere Ir A Pescar Porque Hay Que Invertir Bendito El Nombre Del Señor De Le Gloria al Rey Si Entendimos Entonces Ahí Vemos Nosotros El Compañerismo Vamos Vamos a sacar Los peces Hermanos Nunca Se Entretengan En Andar Perdiendo Su Tiempo Hace Dos Mil Años Que Los Gentiles Están Buscando A Jesús Hay Multitudes Que No Han Conocido A Cristo No Nos Entretengamos Vayamos Por Ellos Presentémos A Jesús A Través De Un Programa De Radio Aquí Donde Quiera Que Encuentre Alguien Háble Del Señor Presente Le Al Señor A poco Esa Persona Con Tantos Problemas Y Tantas Situaciones Difíciles Por Medio De Eso Anda Buscando Un Camino Una Salida Anda Buscando A Jesús Preséntaselo Antes Que Sea Demasiado Tarde Una Escritura Más Te leo Y Ahí Vamos A Orar Isaías Capítulo 6 Ya lo Tenemos Del Versículo Uno En Adelante En El Año Que Murió El Rey Usías Oiga Esto Dice Isaías Vi Yo Al Señor Sentado Sobre Un Trono Alto Y Sublime Y Sus Faldas Llenaban El Templo Por Encima De Él Había Serafines Cada Uno Tenía Seis Alas Con Dos Cubrían Sus Rostros Y Con Dos Cubrían Sus Pies Y Con Dos Volaban Verso 3 Y El Uno Al Otro Daba Voces Diciendo Santo 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 El Señor De Los Ejércitos Toda La Tierra Está Llena De Su Gloria Verso 4 Y Los Quiciales De Las Puertas Estremecieron Con La Voz Del Que Clamaba Y La Casa Se Llenó De Humo Verso 5 Entonces Dije Ay De Mi Que Soy Muerto Porque Siendo Hombre Inmundo De Labios Y Habitando En Medio Del Pueblo Que Tiene Labios Inmundos Han Visto Mis Ojos Al Rey El Señor De Los Ejércitos Verso 6 Y voló A mí Uno De Los Serafines Teniendo En Su Mano Un Carbón Encendido Tomado Del Altar Con Unas Tenazas Y Tocando Con Él Sobre Mi Boca Dijo He Aquí Que Esto Tocó Tus Labios Y Es Quitada Tu Culpa Y Limpio Tu Pecado Después Oí La Voz Del Señor Que Decía A Quien Enviaré Quien Irá Por Nosotros Entonces Respondí Yo M Aquí Envíame A mí Que Tremendo M Aquí Envíame A mí De Donde Nació El Deseo De Ir A Llevar El Mensaje Del Señor De Una Visión Celestial De Una Visión De Lo Que Es El Verdadero Dios Por Eso Nosotros Hermanos Tienen Que Suceder Dos Cosas Para Que No Paremos En Nuestra Misión En Nuestra Labor Una De Ellas Es Tener Un Encuentro Real Y Personal Con El Dios De La Gloria La Otra Cosa Es Poder Ver La Necesidad Del Mundo Y Saber Que Un Día Nosotros Estuvimos Igual O Peor Que Ellos Acá Tenemos Felipe Y Andrés Unos Días Antes Habían Recibido Un Mandato Del Señor Se Recuerda Cuando El Señor Los Envió A Predicar Les Dijo No Entren A Las Ciudades De Los Samaritanos No Vayan Por Los Caminos De Los Gentiles Váyanse A Los Perdidos De La Casa De 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 Israel Ahora Ahí Estaban Los Gentiles Ahí Estaban Los Impíos Supuestamente Ahí Estaba El Pueblo Que No Era Judío Y Felipe Y Andrés Fueron Al Señor Aún Arriesgándose Que Los Fuera A Regañar Antes Les había Dicho Que No Fueran A Ellos Y Ahora Ellos Venían Hasta El Señor Posiblemente Felipe Buscó Andrés Y Le Dijo Que Hacemos El Señor Ya Nos Dijo Que No Quiere Trato Con Los Gentiles Pero Mira Los Gentiles Acá En La Puerta Están Buscando Al Señor Que Hacemos Se Pusieron De Acuerdo Y Dijeron No Hay Otra Cosa Hay Que Presentárselos Al Señor Y Llegaron Y Le Dijeron Quieren Ver Y Ahí Es Donde Dijo El Señor Es Tiempo Que Yo Entre A Mi Gloria En Otras Palabras Los Gentiles Vamos A Decir Así Fuimos Los Que Empujamos Al Señor Para Que Fuera La Cruz Porque Se Abría La Oportunidad Y Nos Iba Echar A Nosotros Primero Él Dijo Así Que Los Postreros Serán Primeros Y Los Primeros Serán Postreros Los Judíos Iban Entrar Primero No Quisieron Ahora Voy A Meter El Otro Rebaño Y Después Vengo Por Los Judíos Bendito El Nombre Del Señor Que Precioso Es Ver Y Aquí Le Termino Que Precioso Es Ver A Dos Siervos De Dios Que Ven La Tremenda Necesidad De Los Gentiles De Ver A Jesús De Encontrarse Con Jesús Y De Ver La Necesidad De Los Hombres Se Atrevieron A Ir Y Hablar Con El Señor Vieron La Necesidad Del Del Y Voltearon Al Señor Que Era El Único Que Podía Suplir Su Necesidad Que Tremendo Así Lo Hizo Isaías Isaías Estaba Muy Tranquilo Y Un Día Se Le Manifestó El Mismo Dios Isaías Dijo Ay De Mí Ahora Si Me Muero Ay De Mí Que Soy Muerto Porque Siendo Un Hombre De Labios Inmundos Y Habitando Entre Un Pueblo También De Labios Inmundos Han Visto Mis Ojos Al Rey El Señor De Los Ejércitos Ahí Es Donde El Señor Le Quita Su Pecado Donde Lo Limpia Y Ahí El Señor Dice Necesito Mensajeros Necesito Quien Hable De Mí A Quien Enviaré Y Dijo Isaías Ya No Busque Señor Aquí Tienes Uno Ya No Busques Yo Voy Vio La Gloria De Dios Y Tuvo Pasión Para Llevar El Mensaje Del Señor Veamos Siempre Dos Cosas La Necesidad Del Mundo Cuando Veas La Necesidad Del Mundo Eso Te Va Empujar A Llevar El Mensaje De Dios Cuando No Veas La Necesidad Del Mundo Acá Abajo Mira Para Arriba Y Te Va A Decir El Señor Como Isaías A Quién Enviaré Quién Irá Por Mí Quién Irá Llevar Mi Mensaje Y No Te Va A Quedar Otro Otra Cosa Y Y Te Va A Quedar Otra Cosa Que Hacer Más De Que Ir A Llevar El Mensaje Del Señor Ponte De Pie Hermano Y Hermana Ponte De Pie Llevar Gracias.